Buenos días, tardes, noches, como cada mes. Me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados de Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis hoy escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con nuestro responsable del área, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por José Brato, Ninfa Muñoz y Eva Vecino, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Estela Quesada, Lidar a nuestra vida y liderar nuestros proyectos, el líder consciente. Ante todo, muchas gracias a Estela con el tema que hoy nos presentas. Somos hoy casi 200 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchísimas gracias a todos. En esta ponencia Estela Quesada nos presentará cómo cada vez se habla más de las organizaciones del líder consciente. Revisará qué caracteriza a este tipo de líder, en qué se basa este tipo de liderazgo y qué podemos hacer cada uno de nosotros para convertirnos en líderes. Veremos el liderazgo consciente como una habilidad o serie de habilidades que no se pueden enseñar o cursar en un máster, pero que se puede entrenar y que surgen de una semilla que cada ser humano tiene y que, para que florezca, es necesario un proceso de transformación personal. La transformación personal es clave para el cambio en las organizaciones y para nuestras propias vidas. Estela Quesada combina su labor de consultoría y proyectos de recursos humanos en IBM con la de coach de mindfulness y desarrollo personal en su empresa llamada Plenicidad. En cuanto a su formación, cabe destacar que es profesora de Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, y está certificada por la Universidad de Massachusetts y Brown de Estados Unidos. Es experta, además, universitaria en mindfulness por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con un programa superior universitario de desarrollo personal y liderazgo de la Universidad de Juan Carlos y de coaching para el desarrollo personal y profesional en el ID. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU en la categoría de liderazgo. El código de la PDU os lo doy a continuación y es el siguiente. Charlie 1392 Tango 7 Foxtrot Tango Juliet. No os preocupéis porque os lo copio en el chat. El reporte de dicha PDU, eso sí, deberá ser gestionada bajo vuestra responsabilidad. No obstante, os llegará un email con las instrucciones necesarias para reportar dicha PDU. Podéis, a lo largo de la presentación de Estela, ir dejando vuestras preguntas en la plataforma para que finalmente, en los últimos 15 minutos, Estela responda amablemente a las cuestiones planteadas. En breve, además, tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube al que podéis acceder también desde la propia web del capítulo. Ya sin más dilación, os dejo con Estela Quesada y su interesante ponencia, liderar nuestra vida y liderar nuestros proyectos, el líder consciente. Cuando quieras, compañera. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, hola a todos, gracias Rafa por tu presentación y bueno, gracias a todos los que estáis ahí, aquí, ahora, bueno, aprovechando este tiempo para reflexionar. Mi nombre, como ha dicho Rafa, es Estela Quesada y quiero que me tengáis presente como una compañera, es decir, yo, es cierto que he hecho mi propia investigación, que he estudiado, que estudio, que hago mi propio ejercicio personal de investigación en mi propio laboratorio, que soy yo, pero no soy más que cualquiera de vosotros y lo que quiero es que este tiempo lo utilicemos para reflexionar acerca del liderazgo, ¿vale? Olvidémonos un poco del título y yo me quedaría súper contenta esta tarde con que cada uno de nosotros nos lleváramos la convicción de que existe la posibilidad de una nueva forma de liderazgo, que esto es posible, que no es una utopía y que cada uno de nosotros podemos hacer algo para que eso que a veces parece una utopía sea real, ¿vale? Esos serían como mis dos objetivos para el día de hoy. Ese sería mi propósito. Voy a pasar a la siguiente. Entonces eso, resumir la presentación a nuestra reflexión conjunta acerca del liderazgo y un poquito más adelante con la especificidad de liderazgo consciente, ¿qué es eso de liderazgo consciente? ¿Vale? Este es el mapa de la sesión. Como sabéis, el mapa no es el territorio. Podéis después hacer todas vuestras preguntas, las que consideréis oportunas y esta es la intención y la guía con la que se ha creado la presentación. Primero reflexionaremos un poquito acerca del liderazgo. Pensaremos en ese cambio de paradigma que tenemos en la sociedad de hoy, el cambio entre el jefe autoritario y el líder consciente. Veremos algunos datos. Mindfulness y líder consciente, cómo se asocia o cómo se conecta estos aspectos y qué es Mindfulness. Y bueno, un siguiente paso, entre comillas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Y ese hacer está entrecomillado porque ya veremos que a veces ese hacer significa no hacer y significa parar, ¿vale? Entonces, este es el mapa. Tendremos un tiempo al final para hacer preguntas, así que, como Rafa ha comentado, así que yo encantada estaré de atender todos vuestros comentarios. Entonces, comenzamos, si os parece. ¿Qué significa liderazgo? Personalmente, hace 44 días he sido mamá, así que, como analogía, una gran analogía, la mejor analogía que se me ocurre ahora, es hablar de liderazgo consciente como paternidad consciente. Porque si lo pensamos bien, en realidad no hay tanta diferencia entre ser un buen padre de familia y ser un buen líder. Porque, ¿qué desean? Ambos desean que los hijos tengan oportunidades. Un padre, ¿qué quieres? Que sus hijos tengan oportunidades, que reciban una educación, que tengan disciplina cuando sea necesario, que quieren hacer todo lo que sea posible porque sus hijos crezcan y logren incluso más de lo que ellos han logrado y que expresen todo su potencial. Un gran líder hace exactamente lo mismo. Quiere brindar a su gente las oportunidades, educación, disciplina, cuando hace falta también para construir confianza en sí mismo, darle la oportunidad de intentar y fallar. No veo que haya mucha diferencia entre estas dos cosas. Así que veréis que a lo largo de la ponencia tal vez utilice el símil de la paternidad, a veces, para referirnos al liderazgo y utilizamos algunos ejemplos. Ahora bien, utilizando este símil, creo que algunas veces nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez un padre consideraría despedir a uno de sus hijos? Oye, es que mi hijo no es lo suficientemente inteligente, no es lo suficientemente capaz, es que me da muchos problemas. Sin embargo, en las empresas sí que es muy común que esto se dé, ¿vale? Y no estoy... Quiero hacer una reflexión, no estoy diciendo que esto sea malo o sea bueno, simplemente quiero hacer una reflexión. Porque hay organizaciones que están cambiando su paradigma. Por ejemplo, hay una organización que se llama NestJump, que tiene su sede en Nueva York, si no estoy equivocada, ¿vale? Que ha puesto en su compañía el criterio de no despedir a sus empleados y de tener un empleo de por vida, nunca despedirlos, por desempeño. ¿Qué hace esta organización cuando hay alguna dificultad con sus trabajadores? Lo que hace esta organización es lo que haría un padre, por ejemplo, cuando sus hijos no tienen buenas notas. Pues tú, ¿qué haces? Le das clases de apoyo, le das el soporte que necesita, aquello que el niño necesita, aquello que la persona necesita, estando en la situación que está, ¿no? Bueno, es posible, hay cosas que empiezan a suceder, ¿vale? Y esto, para mí, es algo que quería dejar aquí encima de la mesa, ¿vale? Si nos movemos a la etimología de la palabra liderazgo o líder, yo he buscado en la Real Academia de la Lengua Española qué significa líder y nos dice que su origen es, viene del inglés, líder, que significa guía, ¿no? Como persona que dirige, conduce a un partido político, un grupo social, otra colectividad o persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. Yo creo que esto, efectivamente, es una buena definición de qué es liderazgo. Sin embargo, el origen de la palabra líder es discutido y se dice que también podría provenir del latín lis litis. Os cuento, ¿qué significa lis litis? Significa disputa, querella o proceso. De esta forma, el líder es el que se encuentra al inicio, se encuentra inmerso en una querella, disputa o proceso. Y el significado es muy interesante porque coloca al líder en una postura activa de disputa, en esa disputa entre comillas, para, se supone cambiar algo, ¿vale? Que es cambiar su entorno inmediato. Por ejemplo, disputa, si vamos a su significado de nuevo al latín, su origen semático, dis, significa separar o separadamente, y puto, putare, significa podar o limpiar. De este modo, una disputa es un proceso mediante el cual se separan o se distinguen elementos para limpiarlos. Y me pregunto yo, ¿no es eso lo que hace un líder? Un líder, por eso es tan importante su capacidad de claridad, de observar con claridad, analizar algo en su elemento, para darle brillo. Porque un líder, en realidad, lo que hace es coger cualquier grupo, cualquier persona, y darle brillo. Y esa es mi opinión. Eso es personalmente mi opinión. Gran diferencia entre liderazgo y jefe. Jefe, su origen es más del francés, de chef, que significa superior o cabeza de una corporación, partido o oficio. Si queréis, avanzamos y vemos ese cambio de paradigma entre el jefe versus el líder. Este menos, ¿qué quiere decir? Que hacen falta menos jefes autoritarios a día de hoy. Y que nos faltan, necesitamos más líderes inspiradores. Que hay una nueva realidad social, a día de hoy, y este es nuestro contexto, en el cual se necesita de personas que sepan desarrollar su potencial, el talento y la creatividad de aquellos con los que están. Abundan por todas partes los políticos, gobernantes, dirigentes, burócratas, directivos, ejecutivos, que están orientados a su propio interés. Pero también nos faltan, y nos faltan muchos, verdaderos líderes, porque a todos nos viene a la cabeza una Santa Teresa de Jesús, o nos podría venir, al menos a mí me viene, también un Martin Luther King, Gandhi, ¿vale? De estos nos hacen falta más. Y no hace falta, personalmente opino que no es necesario ser una Madre Teresa de Jesús, o una Santa Teresa, perdón, una Madre Teresa de Calcuta, disculpad. Realmente todos tenemos capacidad para ser líderes, ¿vale? Todos. Porque... Ser líder significa trabajar con las personas para desarrollar su talento, su creatividad, su pasión y su motivación. Y ya veremos más adelante cómo existen opciones y existen muchas cosas que se puede hacer en este contexto de buca, que seguro que habéis oído hablar de ello. Hay muchas cosas que podemos hacer y muchas formas en las que se pueden operar para ayudar a desarrollar el potencial de nuestro equipo, en nuestros proyectos o en entornos ágiles, ¿vale? Os voy a proponer un test, un test de atención. Voy a mover la pantalla, ¿vale? Voy a moverme a una... a YouTube. Un momentito. Espero que lo podáis ver bien. Y este es un test de atención. ¿Qué os propongo? Que veáis cuántos pases hace el equipo que viste de blanco. Lo veréis aquí. Un test de atención. Veis que hay un colectivo, un grupo de personas que visten de negro y otras que visten de blanco, ¿vale? Os voy a pedir, por favor, que miréis, que contéis, para testar vuestra atención, contéis el número de pases que hace el equipo que va vestido de blanco. ¿Cuántos pases hace el equipo en blanco? ¡Vale! ¡Vale! A ver, si queréis poner vuestras respuestas, si las podéis por ahí anotar o tomar conciencia de cuántos pases habéis visto, ¿vale? Comentan sobre unos 12 pases, 13, 14, 13, 14, por ahí, por ese número. Muy bien. Estamos atentos. Gracias. Continuamos con el vídeo. The answer is 13. Muy bien. 13. Pero, ¿habéis visto al gorila? A ver, ¿algunas respuestas por ahí, por el chat? ¿Alguien ha visto? Dice, había un oso. No, fugazmente, sí, la mayoría no ha visto ni gorila, ni gorila, ni oso, ni nada por el estilo. Ni gorila, ni oso, ni nada por el estilo. Pero hay gente que sí, que ha visto. Sí, algunos sí que hay, ¿eh? Algunos sí que hay. Bueno, muy bien, sí, señor. Pues, de todas formas, está bien, ¿eh? Está bien, si se ve, como si no se ve, continuamos con el vídeo. Ahí veis, que monos baila y todo. O sea, no es que ha pasado fugazmente. Este fue un anuncio, y puedo terminar de reproducir el vídeo, ¿vale? de la ciudad de Londres para cuidar de los ciclistas, para testar la atención de los propios conductores. Bueno, pues igual que sucede con los conductores, o más importante que para, tan importante como con los conductores, tan importante para un líder, estar presente. ¿Por qué os he hecho este test de atención? ¿Por qué he puesto este pequeño vídeo? Que al final no es más que un juego. Porque la atención es cada vez un elemento más valorado en todos los ámbitos de la vida. No solo en las organizaciones, en nuestro trabajo como project manager, como líderes. Es importante poder estar atentos para poder estar presentes, ¿vale? Y os voy a mostrar eso, algunos datos que de este equipo que es de la Universidad de Harvard, donde se hizo un estudio para 2.250 adultos representativos de distintas, de las principales actividades laborales del mercado, ¿vale? en el que, como resultado de ese estudio, se encontró que el 46,9% de la hora de vigilia, de la hora que estamos despiertos, nuestras mentes están divagando. Nuestras mentes divagan casi el 47% de la hora del día. Este dato es llamativo porque si nuestra mente está divagando, ¿creéis que estamos haciendo algo muy productivo o no? No lo sé. Siguiente dato. El 70% de los líderes reportan que no están de forma regular presentes en las reuniones, es decir, que tienen reuniones y que de forma regular no están presentes. Yo creo que eso no hacía falta ni un estudio demasiado profundo para darnos cuenta si somos honestos con nosotros mismos de que muchas veces no estamos presentes. ¿Vale? Y yo la primera, es decir, yo quiero partir de la base de que todo lo que estoy compartiendo con vosotros lo comparto, que creo que todo esto es un proceso y que yo estoy en ese proceso y no me escapo para nada de todo. Tengo muchísimas, muchísimas, oportunidades de mejora. Sobre todo ahora que mi mente de mamá está más en la atención del bebé y de que no le falte nada y mi cabeza de Project Manager está un poco on hold. Así que, así que por eso sigo compartiendo datos. ¿Vale? Y esto a mí me pareció mucho más llamativo, que solo el 2% de las personas hace algo de forma regular para mejorar su productividad. Es decir, somos conscientes de que no estamos presentes en las reuniones, de que nuestra mente está divagando. Se le ha dado tanta importancia a pensar en la sociedad de hoy que no digo que no sea importante, que lo es muchísimo, pero tenemos que ser conscientes de que en realidad no estamos pensando y la mayoría de las empresas estamos con la cabeza ida de una idea a otra. ¿Vale? Y nos damos cuenta y sin embargo no hacemos nada para cambiarlo, para mejorar nuestra productividad y para mejorar nuestra capacidad a atencionar. ¿Vale? Entonces, estos son algunos datos que quería compartir con vosotros y si os parece continuamos. ¿Vale? Se decía también el pensamiento errático como resultado de este estudio. El pensamiento errático es una excelente forma de predecir la felicidad de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que una mente que divaga es una mente infeliz y este equipo de Harvard se puso a estudiarlo. Y llegaron a la conclusión de que era cierto que de hecho la frecuencia con la que nuestras mentes están abandonando el momento presente y hasta donde tienden a ir es el mejor factor predictivo que las actividades que estamos inmiscuidos para definir la felicidad. ¿Vale? Es decir, si yo no estoy presente voy a ser infeliz. Y además se decía que los instantes en los que los participantes estaban realmente presentes y se ceñían a lo que estaban haciendo sea la que fuese la actividad que hacían esas personas eran más felices. Y es curioso porque de ahí viene un poco la idea de decir es muy importante lo que hago pero a lo mejor es cierto que es muy importante pero si yo estoy atento a lo que haga por muy pequeña que sea la tarea por eso muchas veces se dice un barrendero que hace bien su trabajo es súper valioso que sea así porque a una persona que está pendiente a su trabajo a su función y la hace bien ¿vale? Y además de hacerla bien porque está presente en ella será feliz ¿vale? Y esto lo dicen los estudios no lo digo yo sino que lo dicen estos estudios ¿vale? Con esta situación a mí personalmente lo que me venía a la cabeza era entonces ¿qué hacemos? ¿qué puedo hacer yo? ¿qué hago para que para dejar de ser ese 2% que no hace nada para mejorar y qué puedo hacer yo para intentar poco a poco sacar ese potencial que sé que está dentro de mí ¿vale? la idea y después de bastante pruebas digamos porque yo descubrí Mindfulness después de probar bastantes cosas yo llegué a la noticia ¿no? de que a la buena noticia de que estando presente aquí ahora y Mindfulness me ayuda a ello yo podía estar más feliz podía estar mejor en mi trabajo en mi vida personal y yo creo que eso es una buena noticia para todos ¿por qué? la capacidad atencional es algo que en realidad podemos entrenar y que lo tenemos de forma natural no es algo que nos falte no nos falta nada estamos completos no necesitamos nada podemos simplemente entrenar de hecho cuando estamos en flow estamos en ese inmerso en una tarea que realmente nos interesa o como que todos tenemos alguna de esas tareas el tiempo pasa volando y somos capaces de estar presentes al 100% sin que haya la menor dificultad ¿vale? entonces es tomar conciencia de los acontecimientos internos y externos que experimentamos a cada momento ¿vale? con una apertura de mente una apertura mental y además sin juicio que ya veremos más adelante yo descubrí Mindfulness que es algo que aunque suena ahora muy moderno y que cada vez se repite más la palabra tiene una tradición de más de que comenzó hace 2500 años antes de Cristo 2500 años antes de Cristo es algo mucho más que algo religioso comenzó con el budismo y hace como 40 años John Kabat-Sing desarrolló el programa MBSR Mindfulness Based Stress Reduction ¿vale? en el que en la clínica de reducción del estrés de Massachusetts se creó este programa para enfermos para personas que tenían dificultades para aliviar sus dolores con otro tipo de tratamiento entonces él implementó con Mindfulness este programa ¿y qué significa Mindfulness entonces? Mindfulness es la conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente es decir a conciencia nunca mejor dicho la conciencia que aparece a prestar atención a conciencia deliberadamente en este momento sin juzgar a cómo se está desplegando la experiencia a cada instante esto sin juzgar ya dificulta un poquito la tarea pero si os parece como además yo me noto que necesito también esta 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 parada os voy a proponer que hagamos algunas respiraciones juntos ¿vale? os voy a proponer que nos sentamos en una posición cómoda con la espalda erguida erguida pero sin tensión y que hagamos tres respiraciones profundas sintiendo como el aire entra por la nariz y sale por la boca inspirando a tu propio ritmo ¿qué noto? ¿qué sensaciones noto en mi cuerpo al observar la respiración en esas tres respiraciones? pues bueno esta es una parada que todos podemos hacer en nuestro día a día para conectar con este momento y esto es una forma con la que cada uno de nosotros podemos empezar decía Nelson Mandela es imposible liderar a otros si no has aprendido a liderarte a ti mismo ¿vale? y para eso lo que hace falta es ponerse al servicio de otro cuestionarnos nuestro sistema de creencia es decir estar abiertos al cambio atrevernos a cuestionar qué nos dice el entorno social y familiar para desarrollar nuestro propio pensamiento inspira con el ejemplo eso también lo hace el líder no espera que las cosas cambien sino que las cambian y además está comprometido con su propio autoconocimiento y autoliderazgo es inteligente emocionalmente y esto que muchas veces parece como difícil o bueno ¿yo qué hago para ser más inteligente emocionalmente? creo que se puede resumir a estas palabras que pongo un poquito más abajo que es simplemente se relaciona con empatía respeto y asertividad no es simple ¿vale? pero podemos ser empáticos podemos actuar con respeto hacia los demás y ser más asertivos el líder también quiere desarrollar su potencial pero no se conforma con eso sino que también desarrolla y apoya a los que le rodean para que desarrollen el suyo propio y este señor que veis aquí es Thomas Edison de nuevo hace poco yo escuché algo de la biografía de este señor y me parece que es interesante compartirlo ahora el señor Thomas Edison nació en Ohio y era el más pequeño de siete hermanos su madre era maestra de escuela y su padre un activista político por lo cual tuvo que exiliarse y irse a otra ciudad parece ser que Thomas cuando era un niño no era lo que llamamos hoy en día un niño fácil en el colegio parece que se distraía bastante que era impulsivo y que tenía mucha capacidad para dispersar su atención un día cuando Edison tenía ocho años llegó al colegio llegó del colegio a su casa con una nota que le tenía que entregar a sus padres y llegó un poco agobiadete pues sabía que que bueno que algo podía estar pasando ahí su madre cogió la nota la leyó y con lágrimas atendió a su hijo que le estaba preguntando que era lo que ponía ella le dijo aquí dice Thomas esto es lo que dice aquí en esta notita su hijo es un genio esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle por favor enséñale usted en casa Nancy que era la madre de Thomas le abrazó y le dijo que no se preocupara que continuarían y ella se encargaría personalmente de su educación parece que esta madre no lo hizo mal porque a los 15 años Edison comenzó a trabajar como telegrafista y un año después dio a luz su primer invento que era un repetidor automático capaz de transmitir señales de telégrafos entre diferentes estaciones después de este vivieron un montón de inventos más ¿vale? algunos años después Nancy la madre de Edison falleció ¿cuál fue la sorpresa de este hombre? que al llegar a casa y al ir recogiendo cosas de su madre se encontró con la carta que le habían dado en la escuela él lloró al ver cuál era la verdadera historia de lo que estaba sucediendo aquel día que su madre le leyó la carta la carta decía Thomas Alva Edison es un niño mentalmente enfermo su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela esa era la nota que le habían escrito ¿con qué me quedo yo? que lo que una madre o un padre pueden hacer por su hijo ese coraje de ver más allá de las etiquetas ¿vale? de lo que es válido o no es válido en aquella escuela nos da nos trae a genios que si realmente tú confías en alguien y le dices que es un genio eso se convierte muchas veces en realidad no quiere decir que esto sea un refuerzo positivo de que no vale para nada quiero decir que es la posibilidad de confiar en alguien a que desarrolle su potencial porque todo el mundo lo tiene entonces ¿cuáles son las cuatro características para mí más importantes de un líder cuando estamos en el trabajo? el primero es que la persona sea competente ¿qué quiere decir eso? yo no puedo admirar a alguien yo admiro a Rafa en su trabajo admiro a otros muchos líderes porque sé que son personas competentes que saben de lo que están hablando no es simplemente tengo una opinión acerca de algo sino que tengo una opinión sustentada en un conocimiento que puede ser el mismo que tengo yo diferente pero algo un conocimiento que yo respeto como por ejemplo ¿qué os parecería a vosotros si aparece un project manager que se pone a liderar un proyecto no ha estado antes trabajando en un proyecto ni ha hecho ningún tipo de formación de proyectos ¿vale? poca competencia y por lo tanto poca capacidad de liderar por otro lado es importante que tenga una visión cuando no hacemos cuando no sabemos que es a dónde es donde queremos ir es muy difícil que alguien nos siga imposible ¿vale? para que todos nos podamos mover en una misma dirección tenemos que saber a dónde vamos además la persona generará confianza yo no me voy a subir en un barco de una persona que crea que ese barco lo va a hundir o una persona en la que no sepa qué es lo que quiere hacer conmigo cuando esté en ese barco entonces esa persona necesita generar confianza el líder necesita generar confianza que tenga un carácter que sea una persona más fiable y que sea una persona íntegra no significa que seamos perfectos sino que seamos coherentes y conecta es decir el líder tiene cierta química y creo que esa química es una conexión como que se que se despierta y que se que se crea a través de observar que yo importo al otro que no soy un recurso para lograr el propósito del proyecto de esta compañía sino que yo soy una persona que está aquí y que importo a los miembros de mi equipo importo a mi líder que esté aquí para algo ¿vale? bueno de esta forma llegamos al líder consciente ¿qué significa esa consciencia? para mí la consciencia la consciencia puede estar en todos los aspectos de la vida no hay una separación entre la empresa y la sociedad el fin que tenemos tanto empresa como sociedad es el mismo y hablando claramente si nos tratamos a patadas no tenemos futuro tanto dentro como fuera de la empresa de hecho lo que a veces sucede es que avanzamos muchísimo en lo tecnológico estamos avanzando en la ciencia pero la realidad es que avanzamos muy poquito en cuanto a la psicología del ser humano a veces esto sucede y por eso vemos que aumenta el consumo de ansiolíticos que aumenta la cantidad de suicidios que cada vez nuestros hijos hay bullying hay acoso tanto en las escuelas como en el trabajo y hay dificultades y hay dificultades que se pueden cambiar el avance tecnológico sin humanismo es muy peligroso pero existe posibilidad de que haya ese humanismo esa consciencia que aparece es lo que para mí es un líder consciente la consciencia que aparece de darme cuenta de estar atento a lo que sucede en mí y en mi entorno tres cosas para mí son claves para ser un líder consciente y podrían decirse muchísimas muchísimas más pero para mí la más importante es estar presente sin juzgar que por cierto es algo que hoy me está costando bastante trabajo conmigo misma pero 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 sucede puedo estar aquí con vosotros puedo estar presente y no emitir juicio porque al final lo que esos juicios son son el condicionamiento previo de otras experiencias que tengo es como cuando trabajamos con equipos ágiles se dice que son exploradores verdad en una en una en una jungla si yo estuviera condicionando esta nueva idea ya la traté en el pasado y no funcionó y estuviese todo el rato haciendo eso los equipos ágiles no serían posibles esto se hace esto se consigue también con la práctica de mindfulness estar presente sin poner etiquetas sin juzgar si esto es bueno o es malo que esto es muy difícil porque la mente del ser humano es dualista nos gusta decir esto es bueno esto es malo esto es mejor o peor sí o no me vale o no me vale entonces para mí esta es la primera la primera cualidad del líder consciente la segunda es abandonar los resultados si yo valoro lo que estoy haciendo en este momento momento a momento y no tanto el objetivo o el resultado que espero las cosas cambian esto sí que es difícil vale pero hay pequeños pasos que podemos dar ya os digo es como el pintor que se pone a pintar un cuadro y tiene que tener ya la imagen final de cómo ese cuadro va a ser probablemente ese pintor se ponga enfrente de 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 esa obra y vaya creándola a cada momento estando presente en lo que está haciendo sin esperar un resultado muy concreto y muy específico y algo sencillo que podemos hacer en el trabajo por ejemplo muchas veces es quitar el teléfono del medio cuando tengo una conversación con alguien de tu equipo cuando tengo el teléfono móvil en mi mano y tengo una reunión con alguien básicamente lo que le estoy diciendo es no eres importante para mí y ese no eres importante para mí impacta muchísimo a esa persona como a cualquiera porque cuando en realidad cuando estamos conectados los resultados van apareciendo no es necesario que yo esté buscando algo concreto ¿vale? los resultados aparecen y el tercer gran punto es la compasión y la compasión también parte de de haber hecho un trabajo previo mío personal si yo tengo la capacidad de comprenderme mejor si yo busco espacios de silencio para darme cuenta de lo que sucede en mí probablemente cuando esté con otras personas seré capaz de comprender sus sentimientos de acompañarlos y darme cuenta de que no hay tanta separación entre las personas que somos parte de hay gran conexión no somos parte de algo parecido que suena un poco filosófico pero la realidad para mí es esa si yo me entiendo a mí yo me acompaño o me apoyo soy capaz de acompañar apoyar a otro hay un dicho que dicen desconfía de la persona que te ofrece una camiseta si va de nudo entonces todo esto comienza todo este trabajo comienza con hacer nuestro propio ejercicio personal nuestro propio explorar en nuestro propio laboratorio ¿vale? ¿cómo puedo empezar? ¿cómo empiezo? pues muchas veces la forma de empezar es parar stop este es un acrónimo que me gustaría invitaros ya veis a vuestra vida diaria porque es muy sencillo y nos puede ayudar muchas veces a no meter la pata la S ¿qué quiere decir S? ¿vale? stop para para si ves que hay algo o que te sientes agitado o que hay algo que te está generando incomodidad o que estás por lo que sean lo necesitas para la T significa toma un respiro este es el segundo paso paro toma un respiro hacemos una respiración como la que hemos hecho antes observa esa es la U observa ¿qué? ¿cómo está tu cuerpo? ¿qué pensamientos vienen a tu mente? si hay tensiones ¿qué hay a tu alrededor? observa y la P es de procede una vez que has tomado ese respiro has observado lo que está sucediendo puedes continuar hacia adelante y puedes proceder en tu camino entonces mi sugerencia hoy es deciros que llenéis vuestra vida de stops que al final eso implica escuchar a tu corazón y hacerlo correcto de la mejor forma que pueda hay cosas que siempre se podrán mejorar pero si haces algo que es coherente con tu corazón siempre estará bien ten coraje como la madre de Edison de Thomas Edison el mundo merece un lugar mejor así que encuentra tu propia forma de servir y sonríe ríete aunque sea de ti mismo y para finalizar y con esto os dejo perdonad si me he extendido un poquito pero os dejo un tiempecillo para que hagáis preguntas os quiero contar una historia que es estrellas de mar y es la historia de un escritor que vivía en un pequeño pueblo de pescadores y lo que hace este señor era que cada mañana se daba un paseo por la orilla del mar hasta que llegó un día en el que a lo lejos vio una joven por la orilla se fue acercando poco a poco a ella y comprobó que la muchacha lo que estaba haciendo era recoger estrellas de mar que estaban en la arena ella las cogía de la arena y las devolvía al océano al mar entonces el escritor le preguntó oye ¿por qué estás haciendo eso? y ella le dijo ¿no te has dado cuenta? no se da usted cuenta con este sol las estrellas se secarán y morirán si se quedan aquí en la playa el escritor sin reprimir su sonrisa contestó pero joven existen miles de kilómetros de costa y centenares de estrellas de mar miles de estrellas de mar ¿qué estás consiguiendo con eso? si usted solo devuelve unas pocas al océano la joven tomando otra estrella en su mano y mirándola fijamente dijo para esta ya he conseguido algo al instante dedicó una sonrisa y continuó la chica por su camino aquella noche el escritor no pudo dormir lo único que hizo fue al llegar el alba salió de su casa al día siguiente buscó a la joven se reunió con ella y sin decir palabras comenzó a recoger estrellas y a devolverlas al mar yo os pido que allá donde estéis brilléis como líderes como podáis haciendo lo mejor que cada uno tiene porque cada estrella que se coge es una estrella que se salva y sin más aquí tenéis mis datos ¿vale? soy Estela Quesada la página esta es la página de plenicidad podemos contactar por linking probablemente no haya mucho tiempo para preguntas y respuestas así que cualquier cosa que queráis que comentemos estaré más que feliz de estar en contacto con vosotros muchas muchas gracias por vuestro tiempo y si os parece Rafa comenzamos con preguntas muchísimas gracias amiga y compañera Estela por tu magnífica ponencia yo he estado tomando notas como siempre que solemos trabajar juntos o hacer algún algún evento ¿no? en común hay muchísimas preguntas y cuestiones aquí así que bueno vamos a ir a aprovechar esa última parte del webinar para hacerte esas preguntas pero antes de pasar al turno de preguntas quisiera también aprovechar la oportunidad para invitaros no solo a asistir como audiencia como habéis hecho ahora estos webinars sino también como ponentes igual que ha hecho Estela hoy con nosotros si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers vuestra invitación vuestra idea será muy bienvenida y podréis colaborar como ponentes si os interesa este mensaje esta invitación contactad conmigo en el correo electrónico que os dejo ahí en el chat vamos sin más dilación a pasar al turno de preguntas y vamos con la primera Estela Fernando Álvarez te hace la siguiente pregunta dice últimamente están apareciendo multitud de estilos de liderazgo mi pregunta es ¿qué diferencias existen entre el liderazgo situacional con sus cuatro fases y este liderazgo consciente que comentas? yo personalmente no conozco el liderazgo situacional perdonadme pero no no lo conozco así que no sabría decirte lo que sí que te puedo decir es que el liderazgo consciente al que yo estoy haciendo referencia hace parte del propio trabajo personal y de la toma de consciencia de uno mismo y de su entorno parte de la práctica de mindfulness que es mucho más allá que una técnica ¿vale? que no no es una técnica en realidad es más bien una forma de vida la base es si yo soy consciente de mí de mis pensamientos de mis sensaciones corporales de cómo está mi cuerpo cómo está mi mente las cosas cambian porque si observo me observo a mí observo a mi entorno no reacciono ante los sucesos ¿vale? me doy un espacio para actuar de una u otra forma en función de lo que el contexto me requiera y a la misma vez también soy coherente conmigo misma es decir muchas veces estamos actuando en contradicciones este líder consciente si actúa con cierta contradicción puede darse cuenta de que hay una incomodidad una tensión actúa de forma diferente y esto puede ir con los equipos y puede llegar hasta la toma de conciencia con nuestro medio ambiente cómo actuar en consecuencia en distintos ámbitos de la vida eso para mí es el liderazgo consciente no sé si he respondido a la pregunta estupendo Estela creo que con la con la indicación que comentas sí que podemos hacernos una idea el liderazgo situacional de Brandt Sharon Hershey pasa por las fases de dirección coach soporte y delegación y va unido a las distintas fases de formación de Bruce Tuckman de un equipo en dirección de proyectos lo usamos para ir adaptando nuestro estilo de liderazgo al mismo tiempo que fomentamos el team building y el desarrollo del equipo pero lo que apuntas va en otra línea y va más relativa con esa retrospectiva interna que te prepara para ser consciente y manejar mejor el equipo yo creo que son perfectamente complementarias y bueno yo aprovecho que comentas esto para hacerte la siguiente pregunta en relación con el agilismo y concretamente con el marco de trabajo Scrant sabemos que la última ceremonia que tiene lugar en el ciclo es precisamente la de la retrospectiva a veces la primera fase o la primera el primer momento que tenemos en la retrospectiva es precisamente set the stage es entrar en modo pensamiento tomar y hacer ese stop que tú comentabas con el objetivo de observarnos internamente y poder de esta forma hacer una participación no agresiva y colaborativa entonces la pregunta que te realizo ¿podríamos aprovechar la capacidad ya de los miembros del equipo de hacer esa retrospectiva interna previa a la de común a la del equipo? ¿qué te parecería hacer esto? ¿has tenido alguna experiencia en ese sentido? creo que es creo que es lo ideal y de hecho en cualquier momento de proyecto pero en este momento es como en este momento es como perfecto no es más que mirarnos y ser honestos con nosotros mismos y con los que nos rodean y mirarnos de forma amable sin juicio pero a la misma vez viendo hacia dónde queremos ir así que totalmente Rafa ese es un gran momento yo lo hago en las reuniones en las reuniones me gusta parar unos minutos antes porque muchas veces llegamos en cuerpo pero no llegamos en mente estamos en la sala de reunión y nuestra cabeza está todavía en la conversación que hemos tenido con nuestro jefe con nuestro compañero en lo que tenemos que hacer es una forma simple y sencilla de llevarlo a cualquier momento de nuestra vida pero por supuesto que es una gran aportación gracias gracias Estela por ese comentario también vamos a con otras preguntas más hay un montón de cuestiones de preguntas de felicitaciones por tu magnífica ponencia estoy seleccionando algunas de ellas no obstante estas preguntas las tendrá Estela se las voy a pasar y si vais dejando vuestro correo electrónico yo creo que Estela aprovechando esa magnífica disposición que tiene siempre os responderá vamos con una Javier Poyatos te hace la siguiente pregunta Estela hola soy Javier y la pregunta es la siguiente ¿cómo equilibramos las necesidades de nuestro personal para lograr aprovechar todo el equipo y que no nos genere tiempo o costes que puedan llevarnos a retrasos en nuestros proyectos? es decir y si algunos miembros del equipo no son válidos y cuando hemos invertido en ellos nos damos cuenta de que aún así no son válidos para nuestro proyecto ¿cómo podemos de alguna forma gestionar esta situación? esa es la gran dificultad en el día a día para llevarlo a la práctica porque realmente se puede hacer pero lo que observamos es que requiere de esos momentos de reflexión del antes de seleccionar a alguien para mi proyecto hacer un trabajo previo de entender por qué yo estoy diciendo que esta persona no es válida para mí o para yo os voy a contar un ejemplo de algo que me sucedió en un proyecto en el que sinceramente quise quise quitarme del medio a la persona lo antes posible del proyecto era un proyecto de muchos millones y era un proyecto donde yo me estaba jugando también mi credibilidad delante de mis jefes delante del cliente que me conocía y que había pedido explícitamente trabajar conmigo y me encuentro con que el recurso y sabemos que hablamos de recursos en Project Management que me asignan a ese tipo de recursos que yo había etiquetado como totalmente inválido y yo llegué a un conflicto total porque yo lo que quería era quitarme a la persona del medio no había posibilidad o sea no puedo ser más clara en realidad no había posibilidad de quitármelo y eso me forzó a actuar de otra forma diferente que fue mi sorpresa mi sorpresa es que yo me senté y respiré un poquito ya estaba comenzando con estos procesos de meditación y hablé de una forma muy abierta con esa persona y lo hice de forma consciente tuve una elección o sea la diferencia yo creo que la capacidad es de darnos cuenta que tenemos más opciones de las que realmente creemos que tenemos podemos decidir y hacer mucho más de lo que creemos que podemos esa conversación honesta que tuve con esa persona me permitió que el trabajo con él fuese genial nos entendimos entendí que era lo que le estaba provocando esa que era lo que me estaba provocando a mí ese rechazo hacia él que era lo que le estaba sucediendo a él porque él también tenía otra historia que yo ni me podía imaginar entonces realmente el verme forzada a tener que trabajar con esa persona porque no había otra opción me permitió descubrir otra forma de trabajar y eso es lo que yo invito realmente sin forzarnos parando antes creando un espacio de seguridad para nuestro equipo y dándonos nuestros propios espacios para darnos cuenta de qué es importante y qué es importante para nuestro equipo muchas de estas situaciones se resuelven pero implica parar muchas veces parar y es algo que es difícil en la sociedad de hoy porque sabemos que tenemos pocos recursos que tenemos que hacer mucho pero muchas veces parando avanzamos mucho más de lo que avanzaríamos si continuáramos en el modo hacer vamos a ir con la última con la última pregunta de este webinar y tiene que ver con el fracaso todo lo que estamos hablando parte de la mejora del parar pero puede ayudarnos esta esta forma de pensar esta forma de ser consciente cuando nos enfrentamos a un fracaso por ejemplo en un proyecto ¿qué opinas? totalmente totalmente primero porque os habéis dado cuenta que he dicho antes el no juicio en realidad el fracaso muchos de nuestros grandes fracasos son los que nos han permitido estar donde estamos hoy y esto se dice y se dice cada vez más hoy en día pero yo creo que es muy cierto si yo si yo aprendo de lo que me está sucediendo realmente ¿dónde está el fracaso? no 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 hay fracaso si yo me puedo enfrentar a una a esta situación que se considera que etiqueto de fracaso de una forma más ecuánime de una forma más abierta a entender ¿qué significa eso de fracaso para mí? simplemente algunas veces pararnos entender ¿cómo me siento yo? ¿y qué está significando para mí eso de fracaso? ¿qué es lo que he hecho? mal porque nuestra mente dual dice esto está mal he fracasado y y y ya la he liado pero muchas veces oye yo me he equivocado aquí o o o ¿qué es lo que ha sucedido y qué puedo hacer para aprender de ello? yo de nuevo puedo puedo ver miles de historias hay muchas veces que me siento como fracasada yo si hago un acto de honestidad ante todos vosotros hoy a mí me gustaría que esta que esta ponencia de hoy este tiempo que he estado compartiendo con vosotros hubiese sido mucho más brillante no voy a decir que me siento fracasada pero sí que me hubiese gustado pues bueno aportar mucho más valor añadido para todos vosotros sin embargo ¿qué es lo que estoy aprendiendo hoy de esto? y ese es el mensaje con el que nos podemos quedar con esa compasión con esa amabilidad hacia nosotros mismos y hacia lo que nos rodea magnífico Estela como siempre no dejéis no dejéis de visitar su blog en www.plenicidad.com porque es realmente extraordinario no vais a ver un enfoque tan personal tan distinto a lo que a lo que hay en las redes es totalmente fantástico pues con esa última pregunta que no tenemos más tiempo termina nuestro webinar de abril ha sido enormemente gratificante tenerte aquí Estela con nosotros hay muchísimas felicitaciones en el chat os recuerdo también que con esta asistencia podéis justificar esa PDU en la categoría del liderazgo y os voy a poner de nuevo el código por si no lo habéis tomado a tiempo en el chat de nuevo gracias a todos los asistentes y a Estela especialmente a ti por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo ya al próximo webinar del mes de mayo el día 22 a las 20.00 la hora local española Francisco Javier Díaz Bermúdez que es profesor y directivo especializado en contratación pública y transformación digital nos va a presentar su ponencia alta dirección y transformación digital el impacto del líder en el proceso de digitalización lo vamos a publicar en breve en nuestras redes sociales y en la propia web del capítulo en cuyos enlaces lógicamente podréis inscribiros sin más dilación os esperamos el 22 de mayo un cordial saludo a todos Estela compañera muchísimas gracias de nuevo y hasta que nos vamos a ver cordial saludo gracias a todos